De manera coordinada, este lunes se fiscalizaron dos grandes empresas en Punta Arenas por parte de la Inspección del Trabajo. A nivel nacional se programó un proceso de fiscalización a 467 locales del sector comercio, retail y supermercados, en que en forma simultánea, a las 12 del día, se iniciaron estos procedimientos. En este caso, la fiscalización se inició al mediodía en el supermercado Líder y en la tienda o la multitienda Falabella. Esto está asociado fundamentalmente a detecciones que hemos constatado de incumplimiento en el artículo 10, que esto dice relación con precisar la naturaleza de los servicios que deben prestar los trabajadores. El motivo de estas fiscalizaciones es identificar si es que hay malas prácticas a la hora de contratar empleados, es decir, que sus funciones estén determinadas con precisión y no realicen trabajos que no les correspondan. Nos estamos encontrando con procesos de multifuncionalidad, me refiero particularmente al retail, sector comercio, supermercado, que pudiesen estar implicando generación de vulneraciones de derechos. Muchos queremos mirar cómo está operando esa multifuncionalidad. Sabemos también que ha ido aparejado, por cierto, también a pérdidas de empleo. De incumplir con la normativa, habrían multas. La fiscalización y el cumplimiento y la constatación establece multas que pueden llegar hasta 60 UTMs por ser empresas de más de 200 trabajadores. También vamos a fiscalizar las empresas que son de servicios transitorios, que son bastante ocupadas por este sector. Las fiscalizaciones se seguirán repitiendo a lo largo del año.